Lo que a mí me significa un amor de vida es como la creación y cada uno lo va a ver de la forma que quiera. Un día un amor de vida es un árbol que es muy sencillo, un simple tronco con Adán y Eva, las bolitas de manzanas y la tronco que va picando alrededor del tronco. Si algo no se entiende o que no articulo bien, me dicen. No, 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 Alejandro, Alejandro. Alejandro, Alejandro, Alejandro. Alejandro, Alejandro. Alejandro, Alejandro. Ahorita pasamos acá. El nombre es que nos indique el señor Perón para que más o menos estén en el continuo de lo que es el barro. ¿Cómo se trabaja? Como, ¿cómo hacemos una bolita? Dicen pequeñas porque necesitamos un poquito de más tiempo para que se entiendan. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer? lo que hay. Entonces, yo tengo unos de gato ya, pero sirve muy bien para hacer ojitos. O sea, aquí se ocupan nuestras herramientas, van a ver que, miren, por ejemplo, este es un cuchillo que ya se le había acabado con la fielita, nada más con un herrero, ¿sabes qué? Es un hielo en la punta, ¿no? O sea, aquí se ocupa de todo. Entonces, yo tenía nietos que les había dicho de gato, les dije, como que me gusta, el palito van a decir que no es la herramienta que uno tiene. Entonces, por eso les la pasé haciendo todo el día en un ratito, pero ahorita les decía que no pasa nada, pero el pelo, pelo humano, también no se pueden hacer, cuando yo tengo mis propiedades. Pero, ¿porque no creen que es fácil agarrar un gato? Claro. Tiro, 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 Lirola, responde el gorgojo desde su maizal, hágase la boda que yo Tirolo tiro, tiroliro liro, tirolo tiro, tiroliro la. Bendito sea el cielo que todos tenemos Pero los padrinos donde agarraremos Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!